La Fundación, ya creo que es la cuarta, quinta vez que filmamos el convenio, en otras oportunidades de filmar con José. Y nada, contarles que esto nace en principio embrionariamente con la Comisaría de la Mujer, después con el Refugio de la Mujer, después con la Secretaría de la Mujer. Nosotros ponemos en primer lugar la Secretaría de la Mujer como una política pública que atiende, como decía el contador, no solamente el tema alimentario, de la seguridad alimentaria, que tenemos un ida y vuelta muy fuerte con ellos, sino también la capacitación y la contención en cuanto a la violencia. Me parece que eso es fundamental. No sé si se habrán puesto a observar, ustedes que son seguidores de la realidad, que en estos últimos cinco años ha sido, digamos, muy positivo para nuestra comunidad la caída del delito, la caída de la violencia, que la sufrimos mucho en el año 2015, 2018, de manera muy brutal. Y hemos trabajado mucho, no solamente en infraestructura de la ciudad, en alumbrado, en plazas, en espacios verdes, en deporte, sino también con la Secretaría de la Mujer con un rol fundamental y central en el cuidado, en el entendimiento, en la capacitación de la violencia, que para nosotros es muy importante. Así que bueno, creo que todo hace y todo suma para que estemos tranquilos, para construir una sociedad mejor y para cuidar a las mujeres. Así que creo que esto es fundamental, ¿no? El tema de que haya disminuido tan brutalmente, digamos, la violencia, para nosotros es muy importante y nos obliga a seguir trabajando. Con más alumbrado, con más asistencia alimentaria, con más capacitación y con más integración de toda la comunidad, a través de la cultura, el deporte y la capacitación. Así que bueno, gracias. Por favor. Un gusto de compartir siempre con ustedes. Gracias. Ya hace varios años, ¿no? Que estamos trabajando en conjunto. Creo que la relación con el municipio de Puerto del Juego es una relación, nosotros la entendemos como una prueba que inició de manera pilota, digamos, de piloto, a nivel de asistencia técnica con municipios. Hemos visto una relación muy buena, muy adecuada, muy responsable. Es un equipo increíble, algo que viene acompañando, digamos, todas las tareas de desarrollo local que como fundación y organismo del tercer sector pretendemos ir como complementando y generando en conjunto con cada uno de los municipios de nuestra querida provincia. Y en este ejemplo en particular, nosotros siempre lo tomamos como un modelo porque al momento de juntar los equipos para trabajar en varias temáticas, ahora voy a desarrollar un poquito más, hay una mirada humana, recién hablamos un poco con Carlos, que no solo tiene que haber un acompañamiento político, sino hay un acompañamiento humano de entendimiento de las necesidades que tienen los vecinos y creo que en ese sentido es fundamental para poder trabajar y sacar provecho a las relaciones mutuas. Los convenios que nosotros desarrollamos como municipios en particular tienen como tres grandes ejes fundamentales, ¿no? Uno es el estado social y calidad educativa, uno es el desarrollo económico, uno de ciudades sostenibles, son cinco ejes los que trabajamos, ambiente y un laboratorio de políticas públicas. Lo que vamos co-construyendo con cada uno de los municipios. En esa co-construcción hemos generado programas que básicamente lo fuimos replicando, haberlos trabajado en Cutracó lo fuimos replicando no solo a otras localidades de Neroquén, sino a otras provincias. Nosotros tenemos injerencia y trabajo desde La Pampa hasta Ushuaia, a Tierra del Fuego, y en ese sentido vamos como generando buenas prácticas, ¿no? El programa de Nutriendo Futuro, que lo menciono y tiene que ver con una mirada de garantizar la seguridad alimentaria, lo fuimos readecuando para que no sea solo una cuestión asistencial y con un foco en mujeres, una atención de mujeres en situación de vulnerabilidad social desocupadas con niños y niñas, sino que fuimos, lo planteamos con una mirada más ampliada, en conjunto con Carolina, lo fuimos como retroalimentando y tiene que ver con una mirada promocional y preventiva que acompaña a las mujeres y su familia, su núcleo familiar, para que puedan salir de esa situación que están hoy. Entonces, son programas que ya tienen segundo o tercer año de ejecución y que nuestro indicador es que salgan de esa lógica asistencial, obviamente promoviendo capacitaciones, generación de oportunidades, de sostenibilidad económica, digamos, y vamos generando articulaciones tanto en términos de formaciones sociolaborales como también de emprendedorismo. Y con una cuestión más transversal que es esa promoción de derechos para garantizar el efectivo, la garantía que pueda efectivizar los derechos como ciudadana y su familia. Entonces, creo que eso es un gran hallazgo. En estos tres años que fuimos construyendo, hoy la mirada no solo es específicamente alimentaria y asistencial, sino que es una mirada mucho más amplia. Y en el mismo término hicimos todo un trayecto de mejora continua con respecto a la capacitación, formación, gestión de emprendimiento, el financiamiento de los emprendimientos, un acompañamiento también en términos de incubadora y aceleradora, o sea, no nos desprendemos de la emprendedora y del emprendedor, sino que lo acompañamos en todo su trayecto. Y una mirada totalmente educativa con respecto a nuestro centro de formación que conjugamos las capacitaciones sociolaborales, las necesidades que tienen el municipio, las necesidades que tienen los vecinos para poder desarrollarlas. Hay un punto adicional, Ramón, que tiene que ver con la creación del ecosistema, organización de la sociedad civil, nosotros como organización más de apoyo y técnica, con mucho trabajo territorial, intervención territorial, buscamos que las organizaciones estén más fortalecidas. Que para nosotros es muy importante poder tener en un primer bastión, en algo que para el municipio es la trinchera de las necesidades de la comunidad, puedan tener un tercer sector fortalecido para que pueda ayudar a una gestión equilibrada, armónica, que garantice los derechos de los ciudadanos. Entonces, creo que este año nos vamos a meter mucho ahí, nos vamos a meter mucho, vamos a trabajar mucho con las organizaciones de la sociedad civil local para poder promover sus accionarios, poder decir que realmente puedan ejercitar, eficientizar su servicio tan importante y que pueda ayudar a la administración del municipio, porque toda la problemática que tenemos hoy, que es muy angustiante, no hay problema de desarrollar eso, es un año muy complejo, creo que es un problema de todos, ¿no? Entonces, siempre la respuesta principal es el intendente, ¿no? Se acuerdan de vos todo el tiempo, digo que hay una gran responsabilidad de ese sector en ese sentido de acompañar, ¿no? En las buenas políticas, en las que haya que co-construir, en las que haya que acompañar. Así que, totalmente agradecido, totalmente agradecido también en años anteriores con tu hermano, José, que lo trañamos mucho, entonces, creo que en ese sentido hay una línea, nos sentimos muy bien en esa línea de trabajo, hay una evolución, es el primer convenio que firmamos, en ese sentido habla mucho, nos conocimos la Secretaría de la Mujer, hay una gran visión política de fortalecerlo, nos sentimos muy cómodos ahí, y bueno, esto es trabajar en equipo para que podamos consolidar este trabajo que también lo estamos haciendo. Muchas gracias.